Yo sé que siempre nos dejemos No te culpó Sé que no has logrado ser de mi creer Lo que tu amor solió Yo sé que fue muy grande la ilusión Y importante Para luego encontrar Desconfianza y pierda de mi creer Comprende que me ha logrado por Tantas veces Se la quedando al fin Mi pobre corazón Con tan poquita fe Tienes que ayudarle a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me dirías que ayudarle a tomar Y a perdonar Música Con tan poquita fe Tienes que ayudarle a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me dirías que ayudarle a tomar Y a perdonar Música 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 Música